La última conferencia de este mismo congreso internacional de genealogía y historia familiar de la India, un puente entre Europa y América. Tenemos con nosotros a Carlos Benito Izquierdo que nos hablará de las familias grandes buenos y la historia de los buenos. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a la organización de este congreso la amabilidad que ha tenido al invitarme a pronunciar esta charla y los datos que pueda compartir con ustedes. No es mi propósito hacer un estudio genealógico propiamente dicho, sino situar a una familia en un contexto histórico y en un lugar determinado a través de sus miembros más importantes y haciendo mención a aquellos que han tenido que ver con el nuevo continente, puesto que este congreso también tiene su relación con el mismo. José Manuel Rodríguez Acevedo en su trabajo Aproximación a la cuestión agraria en Tenerife, el ejemplo de Wimar, señala que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, es decir, en la transición entre la sociedad estamental del antiguo régimen y la sociedad liberal contemporánea, un grupo de propietarios agrícolas adinerados consiguen ir ascendiendo socialmente, constituyendo lo que hoy podríamos entender como una clase media. Este ascenso se produce en primer lugar por la reinversión de las rentas de sus fincas en la compra de nuevas propiedades y en la ocupación progresiva de los cargos municipales, religiosos y culturales. Con ello van consiguiendo además desplazar a los grandes propietarios de la zona, tradicionalmente absentistas, que en el caso de Wimar se trata de la familia Baulén, una familia de comerciantes enriquecidos de origen francés, que por vía de matrimonio entroncan con los titulares del heredamiento del valle. Para llevar a cabo nuestro trabajo hemos consultado varias fuentes, en primer lugar las custodiadas en los archivos como el histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife, el histórico diosesano de San Cristóbal de la Laguna, el parroquial de San Pedro Apóstol y parte del particular de la propia familia. Además de ello hemos consultado obras como el nobiliario de Canarias de Fernández de Tancur, varias obras de Octavio Rodríguez Delgado y la obra de Julio Sánchez, el obispo Luis de la Encina. Además de ello no podemos tampoco dejar de lado los testimonios orales de la propia familia que recogen lo que es la tradición. Bien, los antecedentes de la familia Hernández Bueno comienzan de la mano de don José Quintero y padrón Espinosa y su esposa doña Antonia Acosta y Núñez de Villavicencio. Don José Quintero, herreño, nacido en Valverde, llega a Tenerife hacia 1730, asentándose en lo que entonces era el puerto de Santa Cruz. Diez años después contrae matrimonio aquí en la laguna, en la parroquia de la Concepción, con doña Antonia de Acosta y poco después, y sin que sepamos exactamente los motivos, puesto que en apariencia ninguna vinculación les unía con Wimar, se trasladan a esa población, asentándose en la casa que ven en la imagen de la izquierda, que entonces no era como se ve, sino de una sola planta, y que en el siglo XIX un hijo de ambos, don Isidro, le añade el piso superior. Don José Quintero comienza adquiriendo propiedades en el valle y además consigue el cargo de síndico personero. Este era un cargo que crea el rey Carlos III con una reforma en 1766, tras el llamado motín de Esquilache, y viene a ser un equivalente a lo que hoy es el defensor del pueblo. Fíjense que ya logra convertirse en el portavoz de aquel grupo social que va en ascenso. Este matrimonio beneficia con generosidad al convento de Santo Domingo y probablemente por ello, encima de la puerta de la entrada de la iglesia, colocan tallado en madera un escudo con las armas de su apellido que permanece al menos hasta principios del siglo XX. En la imagen de la derecha se puede ver justamente aquí un recuadro en la piedra, que es donde iba la pieza. Don José Quintero y doña Antonia hacen información de nobleza, y los escudos que pueden ver en la imagen los hemos extraído de dicho documento, ante el escribano Antonio de Vinatea, en 1778. Llegan a tener, creo recordar, unos 11 hijos, de los cuales 7 consigan alcanzar la edad adulta, y solamente una tiene descendencia, por lo cual la varonía se pierde en el siglo XIX. De los hijos que tuvieron, nos interesa destacar aquí solamente a tres. En primer lugar, a don Domingo Quintero, que nació, como todos sus hermanos, en Wimar, en 1748, y como parte del plan paterno de dar un progreso social y económico a sus hijos, los mandan desde muy joven a América. Consigue contraer matrimonio allí sin alcanzar la sucesión, y ocupa una serie de cargos de tipo militar y de tipo administrativo en el reino de Nueva España, y posteriormente se traslada a la ciudad de La Habana, donde fallece en 1828, y se retira con el cargo de intendente de provincia honorario y ministro interventor de las reales obras de fortificación y víveres de La Habana. Entendemos además que don Domingo contribuye generosamente a engrosar el patrimonio familiar, pues en el testamento de su madre, fechado en 1792, al referirse a él, cito textualmente, dice que nos ha hecho copiosas remesas de dinero y otras cosas, de forma que ha sido el pilar de mi casa. El segundo hijo del que hablaremos es don Isidro, que es el menor de todos, y tras ordenarse sacerdote, pasa también al Nuevo Mundo, desempeñando cargos con los obispos de Luisiana y de Guatemala. Más tarde pasa también a La Habana junto a su hermano y ahí también ocupa oficios como promotor fiscal de la curia y notario de visita. En 1807 regresa a Tenerife y trae consigo un cáliz y unas vinajeras de plata que son los que dona a la iglesia de San Pedro en Guimar. En el archivo familiar hallamos un pasaporte donde textualmente se lee el presbítero don Isidro Quintero, secretario que ha sido del ilustrísimo señor arzobispo de Guatemala, ha manifestado en esta real aduana un cáliz de plata sobredorado con sus vinajeras, platillo y campanilla del mismo metal, de su propio uso, que conduce en su equipaje con destino Santa Cruz de Tenerife, su patria. Más tarde una mano familiar añade que este cáliz que se menciona es el que dona a la iglesia de Guimar. Cuando llega a Tenerife consigue el cargo de canónigo del recién creado cabildo de la diócesis nivariense y desempeña las labores de bibliotecario y juez colector de espolios y vacantes. Tras el fallecimiento del resto de sus hermanos pasa a ser dueño de la totalidad del patrimonio y otorga testamento a favor de sus dos únicos sobrinos. La última hija, doña Josefa Quintero y Acosta, es la que sigue la línea. Aquí vemos una imagen de don Domingo y su esposa, retratados por Juan del Río. Doña Josefa se casa con Martín Bueno Pampliega, escribano público, natural de Espinosa de Cervera, en Burgos. Se asientan en Santa Cruz, donde nacen sus dos hijos, doña Francisca y don Sebastián, y don Martín enviuda pronto, por lo que se traslada a Venezuela con su hijo de muy corta edad, mientras que a doña Francisca la dejan Guimar al cuidado de sus abuelos maternos. Cuando doña Francisca tiene unos 14-15 años, su padre la reclama, marcha a Venezuela, y en una fecha que ignoramos contrae matrimonio con otro isleño, que es Pedro Hernández García, sargento, y natural de la matanza de Acentejo. Por otra parte, su hermano don Sebastián ejerce su ministerio como eclesiástico en la población de Choroní y más tarde como vicario en la de Barquisimeto. El matrimonio de Pedro Hernández y Francisca Bueno tiene tres hijos y don Pedro Hernández Senior fallece en La Guaira en 1799 y por ese motivo, doña Francisca envía a su único hijo varón a Tenerife a criarse con su tío abuelo, don Isidro, que vivía aquí en la laguna, en la calle del agua, esquina con el callejón de Bande en Gede, con sus hermanas solteras. La señora se queda en Venezuela hasta aproximadamente 1813 en que en un terremoto del año anterior, en un jueves santo, mata a su hija doña Teresa mientras estaban rezando los oficios del jueves santo y le escribe a su tío don Isidro una carta muy larga, contando todas las desventuras y poco después regresa para Tenerife. Aquí tenemos algunos objetos que le pertenecieron que trajo de América como son un coco chocolatero y parte de una cubertería con los punzones de Nueva España y el monograma familiar. Bien, pasamos a hablar ahora de don Pedro Hernández Bueno y doña Cayetana que dijéramos a nivel familiar son una especie como de patriarcas y además son los que dan el espaldarazo de tipo económico. Don Pedro, como hemos dicho, se cría junto a su tío el Canónigo. Sabemos que además, entre 1822 y 1823, viaja con él a Madrid puesto que su tío había sido nombrado diputado por el cabildo de la Catedral y va a la península en defensa de la permanencia del obispado de Nibaria. Don Pedro es una persona con una tremenda capacidad de trabajo y gran actividad. Suponemos que gracias a su tío consigue ser la administración de espolios y vacantes y aquí en la laguna también consigue un cargo de regidor municipal. Además de ello, otras actividades lucrativas son una compañía para el cultivo de cochinilla con don Amaro González de Mesa en los terrenos que tenía en la punta del Hidalgo y la administración de bienes de personajes como los marqueses de la Quinta Roja, Casa Hermosa o don José Miguel Sotomayor, vecino de La Palma. En 1835, en el convento de Santo Domingo, contrae matrimonio con doña Cayetana González y Pereira Pacheco, nacida aquí en la laguna, que es sobrina de un íntimo amigo de don Isidro Quintero que es el prebendado Pacheco, don Antonio Pereira Pacheco y Ruiz. Doña Cayetana es un personaje al que yo le tengo especial admiración. Era una mujer que se crió con el prebendado y de la cual adquirió una cultura bastante sólida para la época. Era una reputada calígrafa. Hemos visto en el archivo familiar muestras de su escritura. Fue además la segunda mujer que admite la económica de amigos del país como socia honoraria. Y Enrique Romeo le atribuye la autoría de un emblema abordado que tenemos abajo en el salón de actos a la derecha del retrato del rey en la tribuna. El matrimonio se establece en la laguna en la calle del agua en una casa pegada al palacio de Nava y allí nacen sus siete hijos de los cuales sólo una muere en la infancia. Hacia 1855 se trasladan a Wimar a causa del cuantioso patrimonio que don Pedro y su hermana doña Juana habían heredado de su tío el canónigo y para atenderlo con mayor exactitud con mayor eficacia pues se mudan a la población a la casa solariega de la calle Santo Domingo. Don Pedro es un magnífico gestor del patrimonio cuando llega a Wimar logra aumentar bastante su cuerpo de bienes y en 1886 cuando se efectúa la partición notarial estos ascienden nada menos que a 54 fincas rústicas 10 horas y media de agua en la sociedad Río y Badajoz dos casas una bodega un lagar y una cueva. Además de esto ocupa cargos en las comunidades de aguas que tanta importancia tienen para Canarias en general y para Wimar en particular y aquí vamos a destacar su papel de miembro fundador en 1872 de la sociedad Bebedero de las Palomas y Saltadero del Cedro o Higuera Salvaje. Además fue un fiel partidario de la fusión de esta comunidad con la de Río y Badajoz en unión del abogado de la localidad Don Manuel Jorge Cartaya y el banquero Antonio Lecuona proyecto que da sus frutos al crearse la nueva sociedad de aguas de los nacientes del Río y Badajoz en 1879. A todo lo dicho hay que unir que Don Pedro como experimentado administrador de propiedades pues allí gestiona las que poseen Don Miguel Baulén y Lercaro Gustiniani y Don Mateo de Fonseca y Mesa que eran los propietarios mayoritarios que había en la zona. Respecto al carácter en el anecdotario familiar hemos encontrado un testimonio que decía que Don Pedro poseía un temperamento sumamente enérgico y para con sus hijos muy recto y severo no permitiéndoles ninguna clase de insubordinación. Por quien lo escribió vemos que es un tono eufemístico y nos tememos que el señor pues tuviera un genio bastante sufrido. Sin embargo Don Pedro y Doña Cayetana tuvieron el acierto de darle a sus hijos una formación superior para lo que era la época todos ellos casi todos ellos son bachilleres les dan también formación musical y sospechamos y esta es nuestra interpretación que esta personalidad que tuvieron los padres marcara a sus hijos puesto que salvo Doña Francisca la única la única hija todos se casaron después de que falleció la madre a una edad en la treintena pues algo que era bastante avanzado para la época. Bien comentando ahora a sus hijos tenemos en primer lugar al mayor a Don Pedro maestro de instrucción pública aunque en un principio comenzó la carrera eclesiástica en la isla de Gran Canaria y durante 40 años regentó la escuela de Huimar. Don Pedro se casó con Doña Ramona Fuerrey Puyol natural del pueblo de San Lorenzo de Moruñi en la provincia de Lérida que fue camarera del señor del huerto en la iglesia de Santo Domingo cargo en el que le sucede su hijo Don Luis y posteriormente una nieta Doña Ramona era hermana del párroco de Huimar Don Fidel Farré cuyo retrato vemos en la imagen de la derecha. El segundo de los hijos Don Nicolás conocido también como Don Nicolás Bueno maestro como su hermano Don Pedro ejerció su profesión en el Ralejo Alto y en la Orotava pero renunció a la misma por la dificultad en cobrar sus salarios y las penalidades que tuvo que pasar. Regresa a Huimar con la familia y funda un comercio de víveres y tejidos. Don Nicolás se casa en esta población con Doña Guillermina Jorge y Cartaya natural de la misma y tuvo dos hijos de los que nos interesa destacar a la mayor Doña Cayetana que la vemos en la imagen y Doña Cayetana era una mujer también con cultura superior para aquel tiempo preocupada por la historia familiar y por el patrimonio y autora de un diario manuscrito donde relata una serie de memorias familiares y de sus padres que nos ha arrojado una serie de datos que de otra manera no contaríamos con ellos. Don Nicolás además fue un hombre con cultura sabemos que tenía una biblioteca hablaba francés y el dominio de esa lengua le permitió ser profesor de castellano para los extranjeros que se hospedaban en los hoteles del Buen Retiro y La Raya y con algunos de los cuales mantuvo correspondencia durante años. Fue además socio de la Real Sociedad Económica de Santa Cruz de Tenerife que tuvo una vida breve y autor de algunos trabajos como una biografía del eclesiástico don Agustín Díaz Núñez beneficiado de Wimar otro artículo sobre el Valle de Wimar publicado en el periódico El Valle de la Rotava y algunos poemas. Además junto con su hermano don Antonio era amigo personal del médico don Juan Betancur Alfonso y ambos fueron corresponsales del médico en el suministro de datos de carácter antropológico y etnográfico para las investigaciones que realizaba. La siguiente y única hija es doña Francisca que se casa con don Nicasio García Díaz natural de Wimar de una familia con ondas raíces en la zona don Nicasio ya era como se ve algo mayor que ella ya viudo cuando se casa fue un señor también con tierras con aguas con cargos municipales como primer teniente de alcalde presidente de la comisión local de instrucción primaria o alcalde accidental sin olvidar que en el terreno religioso fue miembro de la hermandad del Santísimo Sacramento en San Pedro y mayordomo de la ermita del Socorro este matrimonio tuvo muchos hijos me parece que eran 11 o 12 de los cuales curiosamente solo dos alcanzan descendencia la primera es doña doña Agustina que casa con Tomás de la Cruz Rodríguez también propietario de tierras y aguas por herencia su padre Don Tomás de la Cruz Delgado logra comprar terrenos con las desamortizaciones y por vía materna es miembro de la familia Rodríguez Adrián que ya nos han en este congreso nos han ilustrado con la misma y que es un ejemplo muy parecido de lo que yo estoy contando ahora de grupos que ascienden en la sociedad Doña Agustina fue madre y aunque nos salimos un poco del marco cronológico de Don Tomás Cruz García que quizá es uno de los miembros más destacados de la familia Hernández Bueno abogado y un personaje muy destacado en los años centrales del siglo XX él solo daría para una conferencia pero aquí nos vamos a limitar a decir que fue autor de numerosos trabajos de tema económico y de historia local sin olvidar su faceta de genealogista con respecto a la zona de Wimar los siguientes hijos son Don Zenobio y Don Antonio del primero podemos decir que también desempeña la misma profesión de pedagogo que sus otros hermanos ejerciendo creo recordar en Wimar de manera interina y más tarde en San Miguel de Abona y La Orotava sin embargo en 1879 lo encontramos ya como abogado curiosamente defendiendo a los imputados en el célebre crimen de Mr. Morris que fue un súbdito inglés que asesinan en el puerto de la Cruz y fue una de las pocas causas criminales en Canarias que llegan al Supremo por este motivo por estos estudios Don Zenobio ocupa en La Orotava los cargos de fiscal y juez municipal y registrador de la propiedad interino se casa en esa población con Doña Efigenia Díaz Flores y García nacida en la misma pero con vínculos familiares con la zona de Wimar y Fasnia tienen tres hijos ninguno de los cuales contrajo matrimonio el siguiente hermano es Don Antonio también conocido como Don Antonio Bueno bachiller y estos estudios superiores le permiten alcanzar los puestos de juez y fiscal municipal en Wimar y depositario de los fondos del pósito Don Antonio Bueno fue el fundador de un comercio situado en la calle de Santo Domingo y en el cual según la tradición familiar tenía lugar una tertulia de cierta relevancia tras la muerte de Don Antonio el establecimiento pasa por herencia a su mujer y sobrina Doña Cayetana García y Hernández Bueno con la que no tiene sucesión y Doña Cayetana se lo deja a su vez a su hermano Juan conocido por Juan Bueno que de facto era quien lo gestionaba desde hacía muchos años en el terreno cultural nos resta decir que Don Antonio fue socio fundador y primer presidente del casino de Wimar en el año 1900 el último de los hijos es Don Ángel Hernández González también conocido como Don Ángel Bueno sabemos que tuvo el título de bachiller y sus padres en un codicilo privado otorgado creo recordar en 1873 lo benefician en el cuerpo hereditario porque era el que los había atendido más de cerca Don Ángel contrajo matrimonio en 1886 en la iglesia de Santo Domingo con Doña Josefa Hernández Rodríguez también miembro a su vez de los Rodríguez Adrián y propietaria de fincas agrícolas este matrimonio pasa a vivir en la llamada casa de la azotea que vemos en la imagen superior que se denominaba de esta manera porque fue la primera que tuvo esta cubierta en Wimar esta casa procedía del abuelo materno de Doña Josefa era Don Bernardo Rodríguez y Torres en esta vivienda nacen sus cuatro hijos y Don Ángel como con la formación musical que poseía igual que sus hermanos no solo fue uno de los primeros directores de la banda de Wimar sino que en este domicilio estableció una academia para la enseñanza de este arte que al menos en 1905 sabemos que continuaba abierta sus tres hijos varones se integran en dicha agrupación que la vemos abajo en la foto que aparecen los tres hijos y también en el aspecto de la cosa pública Don Ángel ostentó algunos cargos en el ayuntamiento como recaudador de impuesto municipal de consumo o depositario del ayuntamiento al que renuncia cuando su yerno Don Ignacio González García accede a la alcaldía por su parte Doña Josefa en el terreno religioso era miembro de la hermandad del Rosario de la parroquia de Santo Domingo y además camarera mayor de la imagen de la Magdalena cargo en el que había sucedido a su tía materna Doña Magdalena Rodríguez y que a su vez al fallecimiento de Doña Josefa le sucede su hijo menor Don Servando Hernández como resumen a todo lo dicho pues hemos visto que esta familia fue incrementando su patrimonio por vía de compra o por vía de alianzas matrimoniales y ocupó cargos en la esfera municipal y en lo religioso por pertenencia a hermandades y mayordomías de las distintas abocaciones para terminar y como ejemplo a lo dicho en la siguiente generación es decir los nietos de Don Pedro y Doña Cayetana citaremos como ejemplo a Vicente Hernández Jorge hijo de Don Nicolás que vemos en la foto de la derecha el primero de los que están de los que están de pie que fue secretario del sindicato platanero de Wimar y miembro fundador de la comunidad Aguas Reunidas Doña Francisca García y Hernández Bueno que está sentada en el centro de la imagen camarera mayor del nazareno de la iglesia de Santo Domingo a la cual sucede en el cargo su hermano Don Juan que lo vemos el primero en la fila superior que fue concejal y depositario interventor del ayuntamiento así como presidente del casino de la localidad finalmente nos queda nos queda señalar a Don Alfonso y a Don Servando Hernández y Hernández miembros del consistorio local directivos aquí tenemos a Don Alfonso y a Don Servando miembros de las comunidades de Aguas de la banda de música como ya hemos dicho la cual llegó a dirigir Don Alfonso que fue además gerente de la hidroeléctrica de Guimar y por su parte Don Servando fue autor de numerosos artículos de periódicos sobre historia y costumbres locales de su lugar de nacimiento por último no tenemos que olvidar a la única hermana que es Doña Cayetana que aparece aquí en la imagen que desempeñó la ocupación de camarera mayor de la Virgen de los Dolores en la iglesia de San Pedro por sucesión de su suegra Doña Luisa García Díaz y en ese cargo la sigue su hija María Luisa que aquí aparece también en la imagen bien esto es lo que lo que les he podido comunicar bueno realmente podía comunicarles muchísimas más cosas porque afortunadamente es una familia que conservó la documentación y hay tiene una riqueza de datos bastante grande pero el tiempo es el que es y hay que ajustarse al mismo en cualquier caso si quieren formular alguna pregunta bien ahora personalmente o en el correo que les dejo será bienvenida muchísimas gracias aplausos aplausos